Están mostrando en algún canal la guía práctica para votar contra mi ley. Ah, mirá vos. De... Ajá, qué democrático. De kirchnerismo, así, ni una idea, ¿no? Es una cosa tremenda, todo lo que está pasando de los dos candidatos, ¿no? Efectivamente, sí, hoy lo trataron de meter a Scaloni en el barro electoral. Pero gambeteó bien. Gambeteó bien, efectivamente. Sí, sí, sí. Lo cual demuestra que no tiene el límite. No, por supuesto, no, no, sí, justamente se quería, se intentaba que incluso jugadores de la selección también se pronunciaran políticamente. No tiene el límite, no tiene el límite, no tiene el límite, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si esto... No, no, el aparato... Los ayuda o no los ayuda, ¿no? Para enfrentarlo, para derrumbarlo a mi ley, es brutal, ¿eh? Sí, sí, sí. Los empresarios, todos. Bueno, lo de hoy, lo de Mecklen fue... Lo de Mecklen, que no sé si fue... No pareció esos chistes que no son chistes. No, no fue ningún chiste. Efectivamente. Tengo 3.700 empleados, uno puede fallar, lo mató. Pero bueno. Bueno, sí, pero en general también es cierto que el sector empresario nunca ha logrado poner gobiernos en la Argentina. No, es verdad, pero pocas veces... A veces ha contribuido a sacar, pero no a poner. Sí, la única vez que recuerdo de verlo tan jugado fue con Menem en el 95. Claro, claro, claro. Sí, sí, en el 95. En el 85, no, 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 yo no... En el 95 lo vi muy jugado, esta vez lo vi jugado. Si este masa llega con los empresarios, ¿qué sería un gobierno deseo esto? Bueno, y todo es posible. Es el auténtico gobierno deseo, sería. Sí, sí, sí. Más que deseo... ¿Quién da todo el tongo? Sí, en este caso, Quique, más que deseo, de dueño. De dueño, de dueño. Sí, sí, sí. Son los dueños. Pues está claro, digamos, los gerentes. Hoy lo de lo que quiere es muy lapidario para mí. Pero bueno, se ha mezclado el mercado financiero con el mundo de las farándulas, que era lo que nos faltaba. No, no, totalmente no. Ahora con las fariñas, que supuestamente debería estar preso en su casa, en el lugar protegido. Lo encontraron de contramano tocando bocina y con la luz apagada. Pero hasta en eso tenés la degradación. En la rosadita contaban dólares. Acá piso. Todo está tan devaluado. Qué verdadero. Efectivamente. En aquella época pesaban los dólares, hoy pesan los pesos. Y para juntar 500.000 dólares, mirá vos nada más, mami. Estarías tomando un whisky nacional, seguramente. Estaban tomando una manado. Sin hielo. Tomo y berré. Así contaban la viva. Tremendo, Quique. Tremendo, tremendo. Bueno, valores que han surgido en esta campaña. Uno que ha surgido, que era el Estrellato, le llegó tarde. Ese es Chiaretti. Sin duda. ¿Cómo está Chiaretti, mami? Extraordinario. Tremendo. Una revelación. Una de las revelaciones de la campaña 2023. Como Horacio Pagani, me descubrieron tarde. Sí, claro. Bueno, usted también se escondía mucho, gobernador. No había forma de sacarlo en una entrevista. Es que recién el debate nacional, que fue en cadena, mostró mi dote, mis habilidades y mi discurso centrista, moderado y del interior. Solo le daba bola a Córdoba, gobernador. Bueno, estábamos gritando con megáfono. Desde Córdoba, ustedes como son, ambas céntricas, porteño céntricas, solamente entrevistaban a los políticos de esta jurisdicción, manga de coleado. Usted se borraba, usted se borraba, gobernador. Tremendo, tremendo. Tenía un perfil bajo, sí. Exactamente. Porque estaba trabajando por mi con... Ese es uno. Ahora, el otro desaparecido... Interesantísimo, Chiaretti, para hablar de temas económicos. Nunca quería hablar de nada. Secretario de Comercio Interior de Cabal. Sí, ¿cómo? Secretario de Industria. Secretario de Industria. Claro. Escucha, ese es uno. El desaparecido es Carlos Mecone, desapareció. ¿Dónde estás? Sí, bueno. Carlos, ¿dónde estás, Carlos? No sé, Carlos, estás esperando el resultado. Claro, claro, desapareció. Yo por la duda no toco el teléfono, porque después te espían. No, no, no. Guarda, cuidado. Y lo de la Fundación Mediterránea fue una cosa. Te editan todo, te editan todo. Ah, no, lo de la Fundación Mediterránea fue una cosa. Pero bueno, aparece eventualmente entre las personas que están hablando con Sergio Massa. Es verdad, Carlos. Es lo que dicen los periodistas, Carlos. Sí, sí, claro. Sí, sí. Sí, por sí o por no, Carlos. Hay que hablar con todos. Yo para, juntos por el cambio, no pregunto nada. Están todos peleados. Claro, está roto todo. Todo va por un lado, todo va por el otro. Sí, bueno. Claro. Esperemos la oportunidad. Claro. Yo por la patria. Es la segunda que te quedas afuera, es la segunda. La primera con Carlitos Saúl en el 2003. ¿Recordás? No, claro, 2003. Ni hablar, la estatura. Sí. La estatura. Sí. Olvidar. ¿Qué estatura? Chiquitito, pero poderoso el chiquitín, ¿eh? Ah, bueno. Guarda. Comparado. Con los... No. Años luz. Totalmente. Pero está años luz. Totalmente va. Te sentaba, arreglabas en dos minutos. Totalmente. Sí, claro. Se arreglaba. Cuánto querés. Ahí va, dale. Cuánto querés. Se alineaba todo. Tac, tac. No se peleaba con nadie. Delegaba. No, no. Cuánto querés y ya está. Ya no está. Se arreglaba. No estaba pendiente del negocio. Dale. De fluía. De java. Y bueno. Tremendo. Claro. Tremendo. No se metía con los gobernadores. No, bueno. Eso eran parte. Dejaba crecer a la liga de gobernadores. Cada uno tenía su personalidad. Preguntale a Rodríguez Sá. Preguntale a Rodríguez Sá. Adolfo. Adolfo. Preguntale, Adolfo. Hasta que le cortaron la luz, mamita. Cómo iba eso, ¿no? Ah, bueno. Se acuerda, ¿no? Y no sé. Antes. Eso fue antes. Si no le cortaban la luz. Hace 30 años. Y no sé. Sí, totalmente. Se acuerda. Y si no le cortaban la luz en Chapalmán. Usted venía. Entonces quería quedar con todas. Primero me hicieron esa cama porque no quise apoyar la reforma de la Constitución. Sí, sí, claro. Y después no quise ceder a los caprichos de Dualde. Claro, claro. La devaluación. Querían que devalúe la moneda. Claro, claro. El cobro jubilación. Claro. Me imagino. Es fenomenal. Es fenomenal. Bueno, Carlos, ¿cómo estamos, querido? ¿Qué momento? Lo que es interesante es lo que... Lo que va a hacer la tele, la tele esta noche. Esta noche están todos en la tele, Carlos. Están todos en distintos lugares. Están todos. Están todos. Están todos. Acaba de publicar la Nación los currículum de los candidatos. Ah, mira, mira. Está bueno para... Javier Milei, ¿no? Dice, formación académica. 1993, licenciado en Economía. Sí, correcto. Universidad de Belgrano. Sí. Posgrado en Teoría Económica. Sí. IDES. Sí. Posgrado en Economía, UTDT. Sí, muy bien. La Unión de la IT. Claro. Experiencia laboral. A ver. 1987, arquero en las divisiones inferiores del club de fútbol Chacarita. Muy bien, muy bien. De Chaca, mirá. Luis Barrio Nuevo, cuando lo alentaba a ser candidato y estaba ahí, le decía, Chaca siempre le ganó a Tigre. Sí, sí. Además era la época de oro de Chacarita. Ese le dijo, ¿no? 1992-93, pasante del Banco Central de la República Argentina. Ahí es donde lo carpetearon. Ahí fue que lo carpeteó. Ahí está. 1994-1995, asesor de Antonio Domingo Buzzi en el Congreso. Mirá. Del papá de Ricardo. Sí, sí, sí. Un personaje que mejor no pongamos la lupa. Posterior gobernador de Tucumán. Claro. Exactamente. De mínima tuvo cuentas en Suiza, para no ahondar. De mínima. Y otro. ¿No? Después dice, 1996-2012, economista senior del Banco HSBC. Ajá. 2003, economista jefe de máxima FJP. Muy bien. 2004, coordinador del estudio Broda. Ajá. 2007, asesor del gobierno argentino en el CIADI. Mirá. 2007-2023, escritor y conferencista. Mirá. 2013-2016, economista jefe de la Fundación Acordar. Mirá. Mirá. Acordar. Acordar. Sí, sí, sí. 2008-2021, economista jefe de la Corporación América. Ahí está Urnequian. Sí, señor. 2004-2018, profesor universitario de UBA y la Universidad Belgrano. Después, lo anota en el currículum, dice, 2018-2019, actor, protagonista de la obra de teatro El Consultorio de Miley. Sí. Donde ahí rompía... Sí, sí, la piñata. La piñata del Banco Central. Con los pesos, sí. Y lo más reciente, diputado nacional 2021-2023. Sergio Massa. La verdad que está todo. No dejo de poner nada. No, sí. No, no. No, no, no. Sergio Massa, 2013, licenciatura en Derecho, UB. Experiencia laboral, 1986, ayudante a una empresa de materiales de construcción. Muy bien. No, no van a comprar bolsa de popas. Está bien, está bien. Hay que empezar de abajo. 1990, coordinador de viajes de egresados. Qué interesante, Bariloche. Esa está buena. Ese es un trabajo que todo joven anhela, ¿no? Claro que sí. Sí, todo joven varón anhela. Barilo, Barilo, nos vamos a Barilo. Rocket, Rocket. Jesús. Uh, cerebro. Cerebro. Existen todos. Sí, sí, todavía, Adrián. 1998, asesor de campaña Ramón Bautista Palito Ortega. Mirá, mirá. Claro, por supuesto. La felicidad. 1999, 2002, diputado de la provincia de Buenos Aires por el PJ. 2002, 2007, titular del ANSES. Y a partir de ahí, bien. Todo estado, todo estado. 2007, 2008, intendente de Tigre. 2008, 2009, jefe de gabinete de la nación. Claro, claro. 2009, 2003, intendente de Tigre. 2013, 2017, diputado nacional. 2019, 2022, presidente de la Cámara de Diputados. 2022, 2023, ministro de Economía. Estos son los currículos. Frondoso currículo. Frontuas, currículos. Exacto. En la actividad privada, dos solos trabajos. Ayudante del Corralón y después coordinador del VEG egresado. Así es, qué lindo. Bueno, el Estado lo conoce. Sí, de punta a punta. ¿Y cómo? Adrián dice, hola, Carlos. Melco, lo sacaron del baúl de los recuerdos. Claro, claro, parece ya lejano. Se lo extrañaba. Sí, sí. El amigo Eloy nos manda saludos. Sí, sí. Mariela Schwarz dice, gracias por la función de anoche en el Politeama. Fuimos con mi marido, nos destartalamos de risa. Mirá. Son dos grosos con David Rottenberg. Volvería el próximo martes, que es la última función post-selecciones. A ver qué hace. Ah, claro, también el libreto. Sí. Las Mabeles Uruguayas también. Mensaje de Pepe Mujica. Perfecto. Ah, Dios mío. Una grabación de... A ver. ¿De las Mabeles Uruguayas? Sí. Cuidado. Pepe. Lucía está muy preocupada. Lo veo al doctor Nelson. Muy flaco. Todos los días. Y me dijo, Pepe, saqué una tirasado. Del congelador de la frisida de 60 que tenemos. Nosotros no tenemos frisida, como sabe Nelson. Mirá. Y bueno, doctor, tenemos acá la tirasado, el asado, el Pepe, que saqué en el 2013 cuando era presidente. Así lo vemos engordado, doctor. Mirá vos. Y un poquito de carne la tiras. Pero mucha grasa. Va engordado la gallita, ¿tá? Sí, lo que pasa es que el asado uruguayo es más finito, bien finito, finito. Las Mabeles Uruguayas, ¿cómo están, eh? Sí, sí. Manda saludos para... ¿Quién era la señora Topolaki? Sí, sí, sí. Ah, mirá. Sí. Manda saludos para Amelia. Perfecto. Un beso. Un beso enorme, Amelia. Sí. La amiga Margarita también nos manda saludos. Bien. A ver, ¿qué manda? No, para... Cuidado. No, dejemos los saludos. No, no, son fuertes. ¿Margarita se fue a la banquina? Sí, sí, no. Bueno, estos son fuertes. Tremendo, tremendo. El amigo Martín Parola también nos manda saludos. Saludos. Eduardo Martínez Castro también. Gabriel Alberto González. Dice, están pidiendo todos saludos de Santiago Cobadlo. Sí, a mí. Sí, a mí, a mí, a mí, a mí. Sí, sí, están matando. Son seguidores de Santiago. Mucho. Sí. Nicanor Fernández también. Marcelo Sabán, un gran amigo. Darío Costamaña también. Bien. Nos manda saludos desde Santa Fe. Eduardo Magdalena. Mirá, qué cantidad de oyentes, ¿eh? Marcello Fayazzo dice, a Carlos Saúl Menem le decían el zorro. Ajá. Porque el único que lo defendía era Bernardo. Ajá. ¿Lo dejamos ahí? Qué divertido. El amigo Simón también manda saludos. Chepo, desde Corrientes, también nos manda este que es médico. Ah, bueno. Doctor, ¿me duele el testículo izquierdo? Ahí. Está equivocado, señor. Yo soy doctor, pero en derecho. Uy, qué avanzada está la medicina. Ahora hay una especialista para cada huevo. ¡Cale? Rey ti amo, cae una stella, ma dimmi dove siamo que te ne frega.